Los huracanes del norte llegaron a la Feria Nacional de la Enchilada 2017, un quinto día lleno de actividades y no hubo mejor cierre de la jornada que con la música de los meros 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 de la música norteña. En rueda de prensa platicamos con ellos sobre su trayectoria musical y los cambios que han pasado en la industria de la música. No muchas agrupaciones pueden sacar discos continuamente por cómo está la industria y ustedes si lo hacen, ¿de dónde sale la inspiración para hacer disco tras disco? Bueno yo creo que nosotros hemos sido muy afortunados porque en el momento que nosotros íbamos ya sin muchas ideas y todo lo demás, llegaron los jóvenes con sus ideas nuevas y yo creo que ha sido una parte muy importante que han puesto un estilo un poquito diferente sin dejarlo de huracanes, canciones que hablen un poquito más de amor y desamor y que a ellos les queda muy bien. Chapete les puede pegar un poquito porque yo creo que Chapete, Lupe y Rocky y Cuero han sido los que siempre han estado pendientes de todo lo que está haciendo. Chapete. Unas noches, pues creo que puedo decir nomás de que cada año tratar de sacar un disco diferente y entre ese año de enero a diciembre tratamos de buscar temas, nos llegan cienes, miles de canciones entre Lupe, Cuero, Rocky y yo, escoger entre esas miles las mejores de para hacer disco que le gusta a la gente y no cambiar tanto en estilo, porque si ha cambiado poquito, como pueden notar, de lo viejón a lo más moderno tratamos de que cambien pero no tanto para que la gente nos note mucho el cambio eso. Al pasar los años han visto transformar a la industria musical, ¿cómo les ha afectado para bien o para mal a los huracanes? Yo creo que la música que les habla es Lupillo, Guadalupe de los huracanes del norte. Yo creo que la música norteña es una de las músicas más fieles que hay en el género mexicano. Yo creo que la música norteña ha seguido por generaciones y siempre hemos estado aquí presentes desde yo me recuerdo los alegres de Terán en aquellos entonces, hasta lo más reciente, aunque ha evolucionado un poquito ahora en lo más reciente que han hecho nuestros compañeros de música norteña como Ictocable y eso, un poquito diferente al estilo, ¿no? Nosotros tratamos de estar ahí entre medio de todo eso y entre todo eso pues hemos mirado muchos géneros pasar, la cumbia, la banda, todos esos, lo romántico, ¿no? Y hemos seguido en su sentido de la letra gracias a ustedes y gracias a todo el público que nos ha apoyado ya por tantos años, ¿no? Siempre tratamos de sacar un poquito de lo que está de moda, ¿no? Porque si ustedes escuchan las letras en este disco nuevo de La Cana del Norte, pues allí tienen un poquito de lo que está de moda, ¿no? De lo que viene ahorita, ¿no? Sin dejar, como dijo mi señorita Chapete, sin dejar el estilo original de La Cana del Norte que siempre va a estar ahí. Hablando de composiciones, hemos oído, como dices, pasar el tiempo y vemos, escuchamos letras como WhatsApp, internet, textos, ¿todo eso se aplica a las canciones nuevas ahora en día? Algunas cosas, ¿no? Yo creo que en esta no aplicamos nada de eso, ¿no? No, porque yo creo que el Facebook es el diablo. Ahorita yo estoy peleando con el Facebook, pero... Otra cosa. Yo creo que sí hay letras modernas. No estamos de acuerdo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con las cosas que están sacando muchos de los muchachos cantantes nuevos que yo creo que están pasando un poquito de la raya de lo que antes nosotros mirábamos en un disco o álbum que decía siempre abajo en letras pequeñas, la música es cultura, ¿no? Yo creo que así debe de ser, porque yo creo que cuando ustedes suben a un carro y meten un CD o ponen música en su teléfono o lo que sea, quieren que toda su familia la pueda escuchar, ¿no? Desde sus hijas hasta su mamá y todo. Entonces, yo creo que siempre hay que tener un respeto para la música, ¿no? Aunque... Entonces, yo creo que un disco de Huracanes del Norte siempre va a ser posible que lo escuche toda la familia y eso lo cuidamos. Los Huracanes del Norte cumplen este 2017 46 años desde su formación, haciendo música y como ellos lo afirman, hay huracanes para un buen rato más. ¿De qué manera festejar el aniversario? Yo creo que hay muchas formas. Yo creo que una de las que siempre hemos hecho es trabajar y trabajar y trabajar es una presentación especial por nuestro aniversario. Entonces, yo creo que es algo bien bonito, pero nunca hemos dicho, nunca nos ponía a decir, vamos a hacer algo especial, vamos a hacer un disco del aniversario, vamos a hacer... Siempre, siempre se han ido pasando y sin hacer algo muy grande más que el 40 aniversario, hicimos una serie de cosillas ahí. La plaza principal de Soledad de Graciano Sánchez en San Luis Potosí se llenó para disfrutar de la música de los meros, 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 de la música norteña, los Huracanes del Norte. No pierdas los detalles de nuestra cobertura especial de la Feira Nacional de la Enchilada 2017 a través de www.espectacularTV.com y www.crmnoticias.mx www.espectacularTV.com 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 Gracias.